El trabajo permite vivir, pero también es una herramienta de integración. En Aragón, 25 empresas colaboran con entidades sociales y ya han contratado a más de 60 refugiados. Ellos aportan creatividad, ganas y otras formas de trabajar en un mercado global. Han tenido que abandonar sus países para conocerse. Son refugiados. Vanessa Venezolana tuvo que dejar atrás también su licenciatura. Ahora ha terminado una formación en el INAEM y busca empleo. Trabajar permite estabilidad, estabilidad familiar, satisfacción, proyección profesional. Y yo creo que es algo que estamos buscando los seres humanos. Trabajo ya tiene Samas. Desde mi trabajo yo vivo a mí mismo independiente, sin ayuda económica. Este joven pakistaní también es autónomo. Como él, en Europa un 6% de los refugiados optan por el autoempleo. Desde COE Aragón, el proyecto UMI ayuda a que los refugiados creen empresas. Un proyecto de la Comisión Europea lo que hace es cualificar, primero detectar cuáles tienen potencial para crear su propia empresa y después cualificar mediante planes de empresa, formación, tutores online. Unas 25 empresas han contratado a demandantes de protección internacional en Aragón. En total, 63 contratos. De su importancia en el mercado laboral se ha hablado en esta jornada. Precisamente porque aumenta la creatividad y la innovación en la empresa y también es muy importante porque somos capaces de posicionarnos mejor ante el mercado. Un mercado que es global, que es cambiante. Con un trabajo, dicen, el país que acoge no es un exilio, es una oportunidad para todos.